Qué diferente e inmaculada esto de un plato de televisión. Muy buenas tardes a todos, gracias. Hablar de discapacidad y de causas solidarias no suele interesar mucho a los medios de comunicación. Es un hecho triste, pero por desgracia es así, lo vemos a diario. Sin embargo, quiero ser optimista y creo que si no hablar de ello implica que lo importante no es lo que se cuenta, sino cómo se hace. Y eso es lo que hemos intentado hacer aquí mi compañera inmaculada Albana, a la que todos conocéis, y un servidor durante casi 12 meses, la sección Madrid C. En tus manos de Madrid Directo fin de semana. Lo hemos intentado hacer siempre contándolo desde el optimismo, desde esa vuelta de tuerca. Contar los sí es, no los no es solamente. Y además, cuando grabábamos esas historias, esos reportajes de más de 25 asociaciones, como les digo, en casi un año, siempre hemos intentado poner el foco en los voluntarios, que son los auténticos protagonistas. Esos voluntarios que nos han explicado la importancia de no decir discapacitado, sino persona con discapacidad, o que invidente es un eufemismo de persona ciega. Gracias al Grupo Social 11 por este premio, gracias a su departamento de comunicación tan maravilloso que siempre nos ha puesto tan fácil el poder grabar cada una de esas historias. Gracias también al equipo de Madrid Directo, Inmaculada y a mí, no os podéis ver, pero son muchas las personas que hacen posible una sección como esa. Grafistas, editores, producción, redacción, dirección. Gracias a Susana, la directora que ha puesto por ello. Y gracias a mi parte personal, a mis padres que están ahí sentados, por educarme los valores de la solidaridad, del respeto y de la empatía, por tan importante. Y, por supuesto, gracias a Inmaculada por apostar por esta sección y por querer también ceder su cara para hacerlo. Como nos dijeron una vez, una de las asociaciones, el éxito de la vida no consiste en ser siempre, sino en no darse nunca por vencidos. Así que te cedo la palabra. No lo ha dicho, pero únicamente dar las gracias a la obra social 11. Ya en sí mismo decir la palabra 11 tiene un valor importantísimo en un premio. Y únicamente, pues, contaros que estamos muy felices porque yo creo que tanto Rafa como yo entendemos el periodismo como una labor social, no para gloria propia en absoluto, sino para echar una mano y querer a los demás. Y en eso estamos, a ver si nos dejamos continuar con este proyecto. Muchas gracias a todos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!